¿Qué tal raza? Un saludo desde la tienda de Bass Factory. Bueno, hoy les estoy mostrando aquí el Baby Pig que maneja la marca Angry Bass Bait Co. Este es un color Green Pumping Blue Pear. También lo conocemos este como el Brush o el Baby Brush Hawk. La marca Angry Bass lo maneja como Baby Pig. Y bueno, es un señuelo muy versátil. Hay pescadores que les ha dado excelentes capturas, grandes capturas. Y en esta ocasión, raza, pues lo vamos a acompañar con un anzuelo NetRig de la marca Hooket para un arreglo finés. Para ver su acción y comportamiento dentro del agua. Bueno, aquí lo que hago es pasarlo, pasarlo. Lo saco. Aquí el anzuelo NetRig. Ya vieron cómo salió este ganchito de este lado. A ver si se enfoca ahí la cámara. Ahí está el ganchito. Este es para que ya no se te esté regresando. Y bueno, raza, pues vamos a ver. Así quedó este arreglo. Cómo funciona dentro del agua. Vean cómo tiende a quedar este vertical. Y bueno, raza, pues este es el Baby Pig o el Brush Hawk. De Angry Bass by Kong. Ahí está, raza. Téquenlo cómo queda de forma vertical. Ya lo habíamos trabajado con otro señuelo. Este arreglo de NetRig. Este señuelo lo puedes trabajar con cualquier arreglo. Lo puedes trabajar en arreglo Texas. Lo puedes trabajar en Carolina. En Florida, como tú quieras. Es un señuelo que trae como una doble cola. Es un híbrido. Habíamos comentado que es un híbrido. Y bueno, raza, pues aquí está. Es un híbrido de cangrejo y lagartija. Así lo mencionan los creadores. Este, pues es una opción más, raza, para estar trabajando. Y buscando esas lobinas. Es muy recomendable usar el NetRig cuando tienes la hidrila. Buscar que salgan las lobinas del escondite. Bueno, raza, pues apóyennos en nuestras redes sociales. Nuestra página de Facebook, Bass Factor. Incorpórense al grupo de Bass Factor de Facebook. Y apóyennos también a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, denle like y a la campanita. Para que vean ahí los videos de Buscando Charcos. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video.